Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que son así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Si siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Voy libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Baby, así lo que me gusta You know I like it when you're fresh Cuando me llevo princesa Voy a coger provecho Me gusta You know I like it when you're fresh Cuando me llevo princesa Voy a coger provecho Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Si siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Nadie 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 Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que decir Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta